Bueno, bueno, comunidad de XRP, parece ser que nos falta muy poco para presenciar la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Fijaros en esta última noticia, la SEC le dice a los solicitantes del ETF de Bitcoin que actualicen sus presentaciones antes del 29 de diciembre, si quieren ser aprobados en la primera ronda. Bueno, pues esto es lo que ha dicho la SEC hace nada, hace 24 horas, ayer día 25, o sea que es posible que en los próximos días antes del día 10 veamos la aprobación de algún ETF de Bitcoin al contado, lo cual va a ser un catalizador para el mercado de criptomonedas, no solamente para el propio Bitcoin o Ethereum, sino también para el token de XRP. Y esta entrada de liquidez que siempre estamos hablando sobre ella, también la ha destacado el propio CEO de Coinbase. Fijaros, el ETF de Bitcoin al contado, Coinbase tiene un papel importante que desempeñar. Hemos sido nombrados como una empresa o como un exchange de custodia en muchas de estas solicitudes del ETF de Bitcoin al contado. Va a traer nuevas fuentes de capital al ecosistema cripto. Lo que siempre estoy destacando es que esto no va a ser solamente para Bitcoin y Ethereum, porque una vez que se aprueben esos dos, los siguientes en aprobarse seguramente serán XRP, Solana, Adacardano, los demás tokens. Pero es importante también recordar que es muy posible que se vea, por ejemplo, la aprobación del ETF de XRP antes que Solana, porque el token de XRP ahora mismo cuenta con una claridad legal por encima de Solana. ¿Por qué se han presentado los de Bitcoin y Ethereum? Porque son considerados como no valor en los Estados Unidos por parte de la SEC, que es un poco hipócrita porque nos han declarado no valor porque sí, pero el resto sigue siendo un valor, excepto el token de XRP que ha sido declarado por un juez que no es un valor. Entonces, fijaros conmigo lo que ha dicho el CEO de Coinbase. Va a traer nuevas fuentes de capital al ecosistema cripto. Coinbase quiere crecer, quiere crecer el tamaño del mercado cripto. Debe integrarse en cada empresa de servicios financieros tradicionales, fintech, nuevos tipos de billeteras, web 3. No lo vean como competitivo. Coinbase tiene una infraestructura increíble que vamos a poder alimentar muchas de estas cosas para tener una pieza de tarta. O sea, quiere decir que todos vamos a obtener ese cacho de pastel. Lo que ha dicho ahora mismo es que vamos a traer nuevas fuentes de capital al mercado cripto. Ecosystem, that's going to be good for crypto, but it's also going to be good for Coinbase. Speaking with CNBC in September, Coinbase CEO Brian Armstrong also addressed the potential for more competition for Coinbase if those spot crypto ETFs get approved. We haven't seen any margin compression yet and our general view is that we want to grow the size of the pie. So we want crypto to be integrated into every traditional financial service firm. We want it to be integrated into every fintech out there. We want it to be integrated into new types of wallets, web 3 that's just coming on the scene. So I don't view it as competitive. Coinbase has really... Coinbase, chicos, se ha convertido en exchange muy fuerte. O sea, de hecho, si sigue por este mismo camino va a superar al intercambio de Binance que ahora mismo está al margen en los Estados Unidos de estas nuevas integraciones. Coinbase va a tener un papel importante también en la criptocustodia que es necesaria para que los propios intercambios reguladores puedan utilizar las criptomonedas. La criptocustodia es la caja fuerte de las criptomonedas, es la seguridad o más bien el almacenamiento de la seguridad de las criptomonedas que es una pieza clave dentro del sistema financiero tradicional también. Fijaros en lo siguiente. CNBC Coinbase ahora tiene aumentos masivos de precio objetivo. Las acciones de Coinbase han aumentado mucho en el último mes. Bueno, han caído también pero están aumentando. Y más que van a aumentar gracias a este respaldo que está haciendo el mercado cripto. La lista actualizada de Coinbase del ETF de Ethereum con respaldo físico se hará cargo de mucha custodia. Quiere decir que va a tener un papel importante, repito, Coinbase dentro del mercado de los ETFs de Ethereum, de Bitcoin en los Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. Continuamos con las noticias. Aquí tenemos Circle, Dollar Coin, tenemos aquí a BlackRock, ¿vale? Coinbase también, BlackRock en la custodia del ETF, BlackRock derivados. O sea, fijaros, BlackRock nunca pierde. BlackRock siempre está metido en todo tipo de servicios derivados de criptomonedas. Y sabe BlackRock que hay bastante dinero en movimiento, hay bastante interés. Por eso se está metiendo de lleno en las criptomonedas. Es una de las instituciones más importantes, por no decirlo, más importante del mundo. Y está haciendo grandes desembolsos en criptomonedas. También recordamos que ha habido un documento en el cual se menciona el token de XRP que ha sido comprado por BlackRock y por JP Morgan. En la siguiente noticia, fijaros, que aquí tenemos los miembros y partners del euro digital, perdón, del euro digital, de la libra digital. Pero fijaros en esta otra que se me olvida una cosa deciros, es que el stablecoin de Dollar Coin, ¿vale? El Dollar Coin está ahora mismo aprobado en Francia, ¿de acuerdo? Estamos ganando terreno, o está ganando más bien terreno el Dollar Coin dentro de Europa tras esa aprobación. Circle obtiene la aprobación para el uso del dólar digital, el Dollar Coin, en Francia y en toda la Unión Europea. XLM, según el reglamento de mercados de criptoactivos, fijaros que XLM también está metido en el asunto. Así que aquí lo tenéis. XLM y Dollar Coin están presentes en Europa, sobre todo en Francia, que está desarrollando ese euro digital. Aunque ahora mismo la aprobación es para el dólar digital, ¿de acuerdo? O sea, ojo, no es el euro digital, sino que es el dólar digital. Y aquí tenemos los partners y los miembros de esa libra digital, ¿vale? Tenemos a Ripple, aquí lo tenemos en primera posición. Vamos a traducir a esta página para que lo entendamos todos. Socio de Ripple, de Accenture, será el Accenture. Bueno, aquí tenemos a Ripple primero. O sea, Ripple es el arquitecto de esta libra digital. Y tenemos aquí Blockchain para Europa, Ripple es miembro, ¿vale? De Withworth, ex presidente de la Junta. O sea, fijaros que Ripple siempre está presente en todo tipo de asociaciones. El 2024 es un año clave para la CBF, es la tokenización, clave para todo realmente. El 2024 va a ser un año que la verdad tenemos muchas ganas de que comience ya para ver cómo se desarrolla todo, cómo se organiza todo dentro del mercado financiero. ¿Qué normas van a exigir estos bancos centrales para la creación de las CBDCs? Porque vamos a ver seguramente nuevos desarrollos para el token de XRP y para Ripple como fintech, administradora del token de XRP, en el campo de las CBDC, en la tokenización, en muchas más cosas que vendrán para XRP en el próximo año 2024. Así que nada chicos, esperad hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.